Música Un feliz sábado para todos Hoy el Evangelio nos coloca esta interrogante ¿Con qué autoridad haces esto? Le preguntan las autoridades judías al Señor Jesús Cuando ingresa en el templo Y el Señor Jesús le responde con otra pregunta Y le dice, si ustedes me responden esta pregunta Yo les contesto con qué autoridad hago esto A lo cual las autoridades no respondieron El Señor hoy nos invita a cada uno de nosotros A que descubramos Que la autoridad de Él prevalece sobre todo Las autoridades judías creían Que tenían el control de todo El dominio de todo Pero se les olvida Que el que tiene el poder Y la autoridad Es el mismo Señor Y que si ellos no habían comprendido El mensaje de conversión de Juan Les era muy imposible Comprender El mensaje de gracia Que nos trae el Señor Jesús El que ama a Dios El que vive según Dios El que obra según Dios Tiene siempre la autoridad Nadie lo podrá desautorizar Porque está haciendo Las obras según Dios Y lo que el Señor Jesús estaba haciendo Estaba de acuerdo Con el querer y con la voluntad del Padre Hermanos y hermanas Pidámosle al Señor Que nos dé a nosotros La autoridad Pero esa autoridad Nace del testimonio Del ejemplo Del amor a Cristo Hoy Que nos encomendamos A la Santísima Virgen Pidámosle a ella Que nos sometamos A la autoridad De su Hijo Jesucristo Así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!